Hey, este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, ¿cómo lo dice? Como furia va creciendo un vulcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel y te enciende el cuerpo Este ritmo es locura y te mueve el alma y la cintura Que te suda todita la piel, ya no tengas duda Hey, 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 moviéndote, yeah Hey, 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 rozándote, yeah Esta locura no puede parar y tu sentido lo pone a volar Adrenalina se te hace bailar, ya no tengas miedo Pierde las penas y pierde el control Siente la sangre corriendo al millón Ya no te niegues vivir la emoción que la noche es tuya Que la noche es tuya Como furia va creciendo un vulcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel y te enciende el cuerpo Este ritmo es locura y te mueve el alma y la cintura Que te suda todita la piel, ya no tengas duda Hey, 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 moviéndote, yeah Hey, 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 rozándote, yeah Esta locura no puede parar y tu sentido lo pone a volar Adrenalina se te hace bailar, ya no tengas miedo Pierde las penas y pierde el control Siente la sangre corriendo al millón Ya no te niegues vivir la emoción que la noche es tuya Que la noche es tuya Wow, wow Yeah, 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 moviéndote, yeah Yeah, 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 rozándote, yeah Yeah Wow, wow Oh-oh-oh, oh-oh-oh